¿Qué es la Jornada de la Población? ¿Qué es la Jornada de la Población? Son pacientes que tienen más riesgo de padecerlo y en ellos lo que vamos a determinar es la presión intracular y el examen del nervio óptico que es un examen bastante rápido y podemos pesquisar a aquellos pacientes que tienen signos de tener esa enfermedad, que sean más predispuestos a tenerlo y que después les vamos a derivar a que tengan que hacer una consulta con su oftalmólogo de confianza para estudios posteriores y tratamiento oportuno. ¿Qué es la glaucoma? La glaucoma es una enfermedad de los ojos que básicamente afecta al nervio óptico y se va produciendo una atrofia del nervio óptico de forma irreversible. El problema es que uno no percibe ese aumento del nervio óptico, no lo perciben, pueden tener una vista perfectamente bien y lo que se va afectando es especialmente el campo visual periférico, desde la periferia hasta el centro. Entonces uno, como son cambios muy lentos, se va acortando su campo visual y no se va dando cuenta hasta que ya es tarde y solo queda un remanente central. Por eso que esta enfermedad nos da la oportunidad en este tipo de jornadas, mediante un examen que es rápido, de detectar a aquellos pacientes que tienen más riesgo de padecerlo y en esos pacientes recomendarles que hagan una consulta oportuna antes de llegar a un diagnóstico tardío. O sea, creo que se conjugan muchas cosas, es que poder acceder de forma rápida, sin demasiada paratología, para pesquisar pacientes con riesgo o que ya tienen algunos signos de padecerlo. Es importante, me parece, recalcar que no es una campaña que está destinada al paciente que ya sabe que tiene glaucoma, porque no se va a hacer ningún cambio de tratamiento ni nada por el estilo, no está destinado a eso, sino que está destinado a aquellos pacientes que no saben nada, a la población general, concientizarlos y concientizar que por lo menos una vez por año deberían tener un control de esto, sobre todo a partir de los 40 años.